Y yo no quiero volver a ver esa mujer que me vio caer Para volver a destrozarme quiero Estar solo en esta vida sin placer se fue Y ahora quiere volver Ya pasaron cinco años y ya no estoy desesperado Pensando en el momento cuando me dejaste estirado Pensando en todo ese tiempo desperdiciado Pensando en todo ese tiempo que te decía te amo Ya no extraño tu cariza, ya no extraño tu sonrisa Ya no extraño esa mirada que un día me dejaba sin vida Ya no extraño tu mentira Y solo quedé el viento cantando miles canciones de armonía Sigo caminando en esta vía de mi soledad Sigo pensando que fue el error que yo hice mal Sigo pensando en las buenas cosas malas que tuvimos Pero no supiste valorar El tiempo se ha perdido, tú querías Lee Bouton y también Doche Cabana Pero lo tuviste de un hombre que no sirve pa' nada Que solo vende tus sueños por sexo en la cama Más tratada como juguete que no sirve pa' mañana Pero deuda con la vida y una flor con mucha espina Y mi abuela me mira enojada desde el fondo desde arriba Decepcionada por las cosas que siempre he hecho Nunca aprendo los errores y siempre caigo en el mismo defecto Y sigo, y sigo repitiendo con lo mismo Repitiendo las malas cosas El tiempo ya no unido pero vuelvo Vuelvo con los mismos sentimientos Vuelvo a caer En tus malditos miles de recuerdos Yo buscaba y tú cansada Ya no aguanto estas ganas Buscándote pero no veas cambio ya tu cara Tus deseos, tu caricia Ya no eres tú la misma Cambiaron desde el día que te fuiste de mi vida Ya te miro, te escucho que tu voz exige auxilio Que vuelva a tu vida para darte ese brillo Pa' que vuelva a sonreír sin problemas ninguno alguno Olvídate de mi que yo ya tengo mi futuro Comenzando desde cero Si un sentimiento muy bueno No pensaba que el ajeno me llevara al fondo de un detello El velo negro que carga atrás como un anzuelo Te lleva a lo profundo de una vida de un entierro Pero ella solo quería que las estrellas Le escucharan, le cumplieran el deseo Era una vida nueva Solo deseaba que aquel hombre se convirtiera En réplica de aquel otro hombre que solo estaba en condena Y yo no quiero volver a ver Esa mujer que me dio caer Para volver a destrozarme Quiero estar solo en esta vida sin placer Se fue y ahora quiere volver Oh, 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 oh Yo no quiero volver a ver Esa mujer que me dio caer Para volver a destrozarme Para volver a destrozarme Quiero estar solo en esta vida sin placer Se fue y ahora quiere volver Oh, 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 oh El adiós es algo muy fuerte de decir a una persona que amaste más que a tu vida El adiós se puede significar Un nuevo comienzo, una nueva salida O una nueva persona que pueda valorar tu amor sincero Recuérdate que en esta vida nadie te amará más que tú mismo Nadie sacrificará más que tú mismo Nadie dará la vida más que tú mismo Por eso mi lección es amarte tú mismo ante todos los demás Jijo Adiós A A A